Se busca nuevo entrenador para la Selección Nacional de Honduras y parece ser que la lista se ha recortado a tres nombres. Reinaldo Rueda, Pedro Troglio y Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio es el que reúne todo el perfil, el que nadie discutiría, el que todos aplaudiríamos porque creo que reúne todos los elementos que buscamos. Experiencia, ya conoce la CONCACAF, es un técnico de renombre. Su único problema, que la cobija no da para tanto. Es un técnico de un salario alto, él y su cuerpo técnico. Y al parecer, la Federación de Honduras quiere incluir en el futuro cuerpo técnico de la Selección Nacional a dos exseleccionados, Amado Guevara y también a David Suazo. Entonces, por ahí, con Osorio, por el precio y demás, se complica la cosa. Pedro Troglio sería la opción más cercana. Conoce el medio, ha ganado todo con el Olimpia, es un entrenador respetado, pero también, si cuando Diego Vázquez estuvo, era criticado por buena parte de la afición olimpista por su pasado motahuense, lo mismo sucederá si Pedro Troglio es nombrado y llega a empatar un partido, aparecerá el otro lado de la afición. Por eso, por precio, por respeto, porque ya tuvo experiencia con Honduras, el que yo elegiría es el señor Reinaldo Rueda Rivera. Cumple todos los elementos y se adapta, insisto, hasta donde da nuestra cobija que es corta. Saludos. Si te gustó este video, puedes encontrar más información aquí y te puedes suscribir acá.